La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Y así continúa queridos amigos La Palabra de Dios Que nos va enseñando Y nos ayuda sobre todo a abrir nuestro corazón Y a darnos cuenta que el nacimiento de Cristo El nacimiento de Dios en nuestra vida La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Y esta es la epifanía del Señor Un Señor que viene no solamente para un grupito Sino que el Señor que viene y se hace católico Católico quiere decir justamente Queridos hermanos Abierto a todos Universal Y Dios hoy de una manera muy especial En esta reflexión pedagógica De la geógrafa del autor sagrado Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén